Buen día. En el día de hoy vamos a hacer el nivel 1048 que nos pide que eliminemos el 100%. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá, tratar de bajar el cuadrado de acá abajo y poder llevar el resorte, todos los resortes que están encerrados, para poder eliminar el cuadrado de metal que está abajo de la llave. Recuerden que es el 100% de la bloque, así que no se nos puede escapar ninguno. Vamos a ir bajando, pero una vez también, ver como logramos liberar el resorte. Recuerden que cuando se cierran el piso, no se liberan en este caso, sino que quien deje de explotar dos cuadrados más que lo que estén pegados a ellos. Tenemos la ayuda de un martillo, además. Después le pasamos esta parte, ya sabes, lo otro ya es fácil. Bueno, acá lo que tengo que hacer es liberar los cuadrados que están por debajo de la llave. Ya sabes, lo que tengo que hacer es usar un martillo como para poder liberar el otro resorte. ¿Ven? Ahí me queda justo para liberarlo. Bueno, elimino la caja de metal, y ahora van a ver que aparecen todos rombas. Bueno, lo que hacemos es tratar, no hay mucho que elegir. Esto nos va a cargar el martillo que nos va a permitir que se pasara en el nivel de la llave. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo nivel. Chao, chao. 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 Gracias.